Entonces, poco a poco se va a ir conociendo, independientemente de los vuelos y del número de personas que se trasladan. Nos importa mucho que se cuide el horario, que salgan puntuales, que no haya demoras, y están cumpliendo con eso. Tenemos un informe diario y sabemos que poco a poco se va incrementando el número de pasajeros. Y ya se tiene un plan para adquirir nuevos aviones. ¿Tiene previsto usted abordar alguno de los vuelos de Mexicana antes de que termine su anuncio? Seguramente sí, sí. Esto ya me falta muchísimo tiempo. ¡Uh! ¡Ocho meses! Mira, esto fue ayer. De Laifa a Campeche. A las 5, ¿no? Ah, no, este es el número de vuelo. 155 pasajeros, 19 boletos vendidos. Salida de 7 a 7.15, llegada 8.40, tiempo de retraso, nada. De regreso a Campeche, ahí fue lo mismo 19, la salida 9.20, 9.24, llegó a las 11.10. La programada, y eso es la real, o sea, llegó antes. Es más barato el boleto, se está empezando. Esto ayuda mucho, porque la competencia es la libertad. Se va a ir fortaleciendo, poco a poco. Tenemos estos ocho meses para dejar consolidada la línea.